Este es el resumen de noticias para el día de hoy, pero antes no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Comenzamos con el resumen del día de hoy, y es con la llegada de la presidenta Xiomara Castro a Shanghái, República Popular China, luego de la apertura de relaciones diplomáticas. Mañana inicia agenda en BRICS y Huawei, luego la mandataria hondureña, se reunirá con el presidente Xi Jinping en Beijing, informó en Twitter la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro. Más conocida como la Pichu. Un video lamentable está circulando en las redes sociales, que muestra la precaria situación del hospital San Isidro de Tocoa, Colón, donde los techos se encuentran totalmente dañados, y la lluvia inunda al centro asistencial. Una de las noticias que se robó los titulares el día de ayer, fue que en El Salvador disminuyeron el número de diputados. Ante todo esto, Luis Zelaya le dijo a los diputados del Congreso Nacional de Honduras que se dejen de paja, y les reta hacer una moción para reducir los diputados. Esto debido a que muchos congresistas han comentado estar a favor de dicha reducción. Déjense de paja diputados de todos los partidos políticos. Hagan hoy una moción conjunta para reducir el número de diputados a 80 o 100, con solo 40 o 50 suplentes. La aprueban y ratifican en la siguiente legislatura. Con todo y acto, pasen a la historia y no sean demagogos. En lo manifestado por Luis Zelaya, dirigente del Partido Liberal. Ante todo esto, el diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, Jorge Calic, recomienda reducir a la mitad el número de congresistas. Es decir, dejar solamente 64 diputados. Estoy totalmente de acuerdo que se reduzca el número de congresistas en Honduras. 128 diputados propietarios y suplentes es demasiado para un país como el nuestro. Tenemos el per cápita de congresistas más grande de Centroamérica. Se debería reducir por lo menos a la mitad en lo manifestado por Jorge Calic, diputado del Partido Libre. Otro diputado del Partido Libre, como ser Ramón Barrios, ha manifestado que el Congreso Nacional puede funcionar con 80 diputados. El Congreso Nacional puede funcionar con 80 diputados. Hay que elevar el nivel de calidad de los parlamentarios, inclusive los requisitos exigidos, y además impulsar la reforma de representación por distritos electores. El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, felicitó al excandidato presidencial, Narri Tito Afura, por su cumpleaños, asegurando que en dos años, cinco meses, papi a la orden se convertiría en el próximo presidente de Honduras. Hoy está de cumpleaños Tito, papi a la orden, el hombre que Honduras se entera, manifiesta que en dos años, cinco meses, lo van a convertir en el próximo presidente de todos, para que una a la familia y se termine el odio en el país. Dios te llene de bendiciones junto a tu familia. En lo manifestado por Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso. La regidora de la alcaldía del Distrito Central, Lidia Díaz, desmintió al diputado y ex-regidor del Partido Nacional, Jorge Zelaya, sobre el manejo de fondos onerosos de parte de los funcionarios municipales. Debe hablar con la verdad. No sé si Jorge tenía esas prácticas que él ha manifestado públicamente, en decir que los regidores recibimos un fondo de representación. No es cierto eso. No es desprestigiando la labor de los regidores como se ganan votos, señaló la regidora capitalina ante las aspiraciones de una candidatura presidencial de Jorge Zelaya. He escuchado al compañero colega Jorge Zelaya. No sé si eso lo anda manifestando, ¿verdad? Porque tiene aspiraciones políticas que está en su derecho. Quiere ser presidente de la república, pero yo creo que no es desprestigiando. Una labor como la de ser regidor, ¿verdad? La verdad es que se va a ganar el voto. Debe de hablar con la verdad o no sé si Jorge tenía esas prácticas que él ha manifestado públicamente en decir de que los regidores recibimos, por ejemplo, un fondo de representación. No es cierto eso. Este fondo no tiene ese nombre, ese fondo que recibimos los regidores mensuales es un fondo rotatorio que aquí está, ¿verdad? Estipulado este fondo, el reglamento, ¿verdad? Bajo acuerdos que se construyó ese fondo hace varios años, no es en esta corporación. Aquí también dice cómo se debe de regir este reglamento para regular la asistencia social que se da a los ciudadanos de aquí del Distrito Central y en qué rubros también se puede utilizar este fondo rotatorio que se nos da mensualmente y que es liquidable. Hay que decirlo, ¿verdad? No son fondos para los regidores, es fondos para ayudas sociales en diferentes rubros. ¿Qué rubros? El rubro de la construcción, el tema de alimentos, el tema de medicamentos, de sida de ruedas, de prótesis, si se le muere un familiar, comprar el ataúd, ayudar con el transporte, ¿verdad? El tema de exámenes médicos, implantes, para el tema de alquileres. Cerramos este resumen con las declaraciones de Salvador Narrala. Si mi nombramiento como primer designado no vale, tampoco vale el nombramiento de Xiomara Castro de Celaya. Como presidente de la República de Honduras, 1.7 millones votaron. De ellos, 1.2 millones. No somos comunistas. Puede haber 100.000 comunistas. Los demás no entienden el tema. Es lo manifestado por el designado presidencial Salvador Narrala. ¿Qué podemos hacer? Pues reclamar. Reclamar. Hay varias cosas. Aquí, 1.700.000 personas votaron para que gobernáramos juntos Xiomara Castro y Salvador Narrala. Yo soy el primer designado presidencial. Como el documento con el cual fui juramentado por una juez que además fue la que juramentó a Xiomara. Primer designado. No soy segundo, ni tercero, ni designado. Así, yo soy primer designado. El documento es un documento oficial. Si no vale ese documento, tampoco vale la presidencia de Xiomara. Ok. 1.2 millones de los votos de Xiomara son de personas que no están de acuerdo con la ideología comunista de extropiar y de las decisiones que se está tomando con el CAF o con la ley de injusticia tributaria o con ese presupuesto inflado de 392.000 millones de lempiras donde se recetaron y nadie dijo ni pío. Cada ministro, viceministro, director, no sé cuántos miles de funcionarios se recetaron, además de su sueldo, 20.000 lempiras mensuales para gastos sobre los cuales no tienen que informar absolutamente nada. Hay que hacerle ver a Xiomara Castro y más que a Xiomara, que se fue a China, pero desde acá está todo manejándolo Mel Zelaya. Mel Zelaya le da todo por escrito lo que tiene que hacer y a Mel Zelaya se lo manda el foro de San Paulo. Ellos fundamentalmente están llevándonos al comunismo, a una nueva Venezuela. Y somos un país, a diferencia de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, donde todos están corruptos los que toman las decisiones. Porque en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, siempre hubo un grupo de gente honesta que está metida en la toma de decisiones. Y esa gente fue la que metió preso a un presidente en Guatemala, al presidente Saca y al presidente Flores en El Salvador, a varios presidentes en Costa Rica. En Honduras no. En Honduras no, porque nunca va a haber voluntad política para que se castigue al vecino, porque el vecino después, cuando esté en el poder, te va a perdonar a vos. Y es así como llegamos al final de este resumen. Siempre pidiéndoles apoyo para poder llegar a los 30.000 suscriptores. Suscríbase a nuestro canal, dale me gusta y comparte nuestros videos. Su apoyo es fundamental para nosotros seguir creando contenido para todos ustedes. Gracias por ver el video.